¡El gran momento final! ¡Vengo! ¡Bonsai! ¡Ay, cabrón! Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston. Yo soy Chad. Continuamos esta aventura, esta historia de Shovel Knight, justo donde nos quedamos en el capítulo pasado. Ya ven que estaba en un checkpoint y dijimos, hay que aguantarlo, pues hay que ver qué onda. Y llegamos justo a la puerta de la torre de lado, que es un pinche brazote así cabrón con gárgolas y el caballero oscuro y toda esa madre, ¿no? Caballero oscuro, Shovel Knight, dejad de inmiscuiros y alejaos ahora mismo. Es vuestra última oportunidad. La encontraré, Black Knight, aunque tenga que pasar por encima de vos. Black Knight, ¿estás protegiendo mi torre? Al fin, ¿habéis decidido uniros a nosotros? Podéis protestaros y juradme lealtad. Por última vez, no rindo cuentas a nadie. De acuerdo, ahí va una degustación del poder que habéis rechazado. ¿Ves? ¿Lo va a matar? Ya lo mató, muchachaba. Caballero, ve a ti, tú, vieja loca. ¡No, caballero negro! ¡Ah, demonios! Os dije que te mantuvieseis al margen. No te rías, chingao. Ya hemos hablado de esto antes. Vértebra, vértebra, vérte, vérte. ¡Ah, caray! ¡You have powers! Vértebra, 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 vértebra. ¡Ay, pendejo! Ya vi que esos pinche poderes se pueden... ¡Ah, qué pendejo, qué pendejo! ¡Eso, eso! ¡Dale, dale! ¡Ah, la madre! Yo estaba tan entretenido pegándole que no vi que se había convertido en otra cosa. Vértebra, no, no, no. Aquí yo creo... ¡Ah, la madre! Yo creo que mi medallón... ¡Ay, güey! Mi medallón de... A ver... No, no. Creo que... No, no se rompen. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No, espérate, espérate! Tranquilo, tranquilo, muchachos. Tranquilo. Estamos bien. ¡Pendejo! ¿Estamos bien, pendejos? Yo creo que sí, muchachos. A ver, aguanta, 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 aguanta. ¡Ahí! ¡Eso! 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 ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Estoy arriba! ¡Estoy arriba! ¡Ya está a punto! ¡Ya está a punto! ¡Urale, cabrón! ¡No le di! ¡Uuu! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¿Para quién estamos? ¡Ay, cabrón! ¿Eso qué es? ¿Por qué brillan unas? ¡Ay, güey! ¡No, no! ¡Pete, pete! Yo también me estoy muriendo, muchachos. ¡Péjate! ¡Eso! ¡Joder, poder! ¡Eso! ¡Eso! Tranquilo, tranquilo. ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Ah, la madre! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ah, ya valió madre! ¡Ya valió madre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Shit! ¡Ah, shit! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Vencido ahora sí! A la primera, ya que varias veces me habéis humillado antes. ¡Eso es todo! ¿Y ahora? ¿Ya lo maté? ¡Qué mala onda! ¡No, ahí está, ahí está, ahí está! Esto ha llegado demasiado lejos. Fuera cual fuese vuestra meta, no podéis alcanzarla. Quizás estéis en lo cierto. Puede que tal meta ya esté... Perdida. Pero me niego a perder también la esperanza. ¿Sabéis que ya...? ¿A quién pretendo salvar, verdad? Lo sé. ¿Sabéis cómo hacer que vuelva? Tan solo lo he intentado con palabras. Su magia es tan poderosa. No he tenido valor suficiente. ¡Aprestaos, pues! Pero si sufre daño alguno, responderéis ante mí. ¿Pasa también está tratando de salvar a mi amorcito? Aquí hay algo, algo que huele mal, ¿eh? Tal vez aquí estamos hablando de una, de algo raro, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Vértebra. La Torre del Hado Ascensión. Pero todavía quedan nubecitas. En una de esas se descubre otra cosa. Aunque el objetivo de Shovel Knight desde el principio es llegar a la Torre del Hado, ¿verdad? Escrime, tu pala. A ver. Eso. 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 A la madre. Vámonos. A ver, hijos de la ching. Vérate, perece, señor. Vérate. ¡Ay, cabrón! Estoy entre picos, estoy entre picos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. En medio de ellos. ¡Upa! Eso. Eso, ching. ¡Qué habilidad! ¡Qué habilidad! Se ve que de este lado es como el lado fácil, ¿no? Y de este lado difícil. Muchachos. No somos ningunos. ¡Uy, cabrón! ¡Ay, no había visto el de abajo! ¡Ay, cabrón! A ver, espérate, espérate. Necesitamos la ayuda de esta madre. Creo. ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! No, no, no. Mejor derecho. Derechito. ¡Ah, la madre! Estoy más nervioso porque... ¡Ay, ay! Sé que este es el último. Es el final, muchachos. Bueno. Eso parece, ¿verdad? Vérate, vérate, vérate. ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Venga. ¡Rati... ¡Ah! ¡Ratitas! Ve cómo se emocionan las pinches. ¡Muerte, ratayache! Mira cómo se hacen las muertiras. No te funcionará. Esta vez. ¡Ah! Ahí hay algo. Ahí hay algo. Vérate, va a apagarle. Va a estar cañón. Ahí está, ahí está. Ahí está. Mira, justamente. Vérate ahora. Ahí está. ¡Chinto! Andamos, pero con todo. ¡On fire! Allá abajo hay otras. Las ratitas se hacen las muertas. ¡Oh! Vérate, va a apagar. ¡Pinche rata! ¡Pinche rata, chingao! Son mis enemigas. Se los dije antes. Tanto las ratas explosivas como las ratas mecánicas. Así como también las pinches. Bueno, no. Esas no. Esas no. Para qué soy malo con ellas, ¿verdad? ¡Ay, hijo de tu reto! ¡Ajá! ¡Bobo! No seas mamón. ¡Ay, hijo de la rucha! ¡Ay, yo están muy locos estos, ¿no? Vérate, va. Espérame. Déjame subir. Eso. A ver, ¿qué hago aquí? A ver, tengo... Para asegurar, ¿no? Tengo las anclas. Vamos a ver. Si con las anclas se muere esta chingada. ¡Eso! Esta ya, yo creo que ya soy más dueño de la situación, yo creo, ¿no? Eso. Eso. Ya murió. ¡Oh! Eso. Eso, demonios. Ahora tú, ¿qué chingas? ¡Ándale, perro! ¿Qué tranza? ¿Qué tranza? Déjese venir. Eso. Eso. ¡Órale! ¡Demonios! Andamos con todo, muchachos. Andamos con todo. Y es que ya es el final. Bueno, eso parece que es el final, muchachos. Así es que hay que darle con Tokio. A ver, a ver. Es que... Ah, tú te prendes en fuego, chingo. Se me había olvidado. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Espérate, espérate. Está muy loco esto. ¡No! ¡Cabrón, pendejo! Ahí está. ¡Ay, güey, 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 güey! Ahorita no sé para qué estoy agarrando dinero, si lo más seguro... ¡Ay, pendejo! No, vete, 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 vete. Lo más seguro es que ya no compre nada. Si esto es el final, lo más seguro es que ya no compre nada. ¡Vete! Está lleno de estas madres. Me voy con mucha cautela, muchachos. Porque parte del suelo es este... Es de esta madre, de este... No, vámonos, vámonos. De este material. ¡Chingo, contigo, bolita! Ahí está. ¡Vámonos! ¡Ay, güey! Bien, entonces llegamos a un punto. ¡Chingo, pollero! ¡Opullero mágico! Vamos, vamos. Continúo. ¡A la mano! ¡Ay, güey! Espérate, espérate. Espérame, 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 espérame. Me lo tengo que llevar, ¿verdad? Sí, abueno. Espérate, espérate. ¡Sube, cabrón! Esta madre es como mi... Mi corcel, muchachos. Pero es bastante... Bastante, este... No, 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 no. Ahí está, ahí está. Es como mi noble corcel, pero es bastante desmadroso, muchachos. ¡Ya, güey, sube! A ver. ¿Por abajo? ¡Ah, caray! ¿No había visto este cabrón? Vámonos, vámonos, vámonos. Adiós, 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 adiós. Eso. Gusto conocerte, vértebra. Pensaba irme por arriba, pero dudo que quepa, ¿eh? Vértebra esta madre. Baja, baja aquí. Baja, 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 baja. ¡Pégale! ¡Eso! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, güey! ¡Ah! ¡Ah! Tengo apretado todo lo que se pueda apretar, muchachos. Aguanta, aguanta, aguanta. Deja que caiga una vez y le pegas. ¡Su madre! ¡No, muchachos, espérame! ¡Espérame! ¡No! ¡Chao, chao, chao! ¡Hijo de tu! Me agarró cambiando esta madre. ¡Hijo de tu madre! Eres deplorable. No, ma, que me falta pasar otra vez por... Ah, no, ya estamos aquí, ya estamos aquí. ¡Ah, mira! Lo aplasté al hijo de su madre. Voy a intentarlo ahorita con este también. ¡Vámonos, eso! A ver, esta madre necesitaba el fueguito, ¿verdad? Porque venía ese cabróncillo. ¡Ay, pendejo! ¡Uy, no seas idiota! ¡Ah, me quedé parado en el arco iris! ¡Qué idiota, qué idiota! Y ahora sí, ya, ya, muchachos, ya. Les dije que cada error es experiencia. No sé para qué lo agarré, pero puntitos, ¿no? Supongo. Vértebra con esta cosa. Vamos. Espérate, espérate, espérate. Vamos a darle en su madre con esto, eso. ¡Arco iris! Solamente momentáneo. No hay que chingar estar. Vamos, 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 vamos. Eso. ¡Ay, güey, 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 güey. Ya, ya, aguanta, aguanta, aguanta. Eso. Baja, 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 baja. ¡Vámonos, vámonos! ¡Písale, písale, písale, písale! ¡Písale, písale, písale, písale! ¡Oy, güey! Ya está, ya está. Creo que no se hunde por completo este carnal. Pero no hay que jugarle al vivo, eh No hay que jugarle al vivo, vámonos, vámonos eso ¡No, no! ¡No, hijo de tu retín! ¡Hijo de tu madre! ¡Qué bueno que me traje! ¡Ah, voy a pescar ahí! ¡Ah, no seas imbécil! ¡No! ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¡Ya! Pero ya vamos, el camino de la luz El camino amarillo, se está pintando bonito Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, tranquilo Ya vimos que no se hunde esta madre Así es que vámonos Ya estamos de vuelta, venga Ya estamos donde nos quedamos casi Y tenemos ya el fueguito No, no, no seas mamón Güey, güey, no seas mamón, por favor No, ya pidiéndole de favor, a ver aguanta Espera, te deja estacionarlo por acá No, es que no puedo ¿Sí puedo subir? Ah, sí, sí, venga, vamos a pescarnos Tomarnos un momentito Para nosotros Ahí está Ahí está Ah, mira, agarré una de mis bolsitas Dale Ah, el trochanzana Pero estoy lleno, ¿no? Sí, 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 no hay problema Gracias de todas maneras, muchacho Se te agradece Dale, 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 dale Eso, eso Pero son un chingo Yo no sé que ya nomás era ese Dale Eso, hijo de su madre Ya estaba a punto de mentarle todo lo mentable, muchachos Vamos, bajan Bajan Gracias Pónganme Ah, justo es lo que les decía Pónganme algo para guardar Vamos Opa Oh, shit Uy, güey Quedé pero a centímetros de esa madre A ver, déjame llevar No seas, mamón No seas, mamón No seas, mamón Por favor No seas, corre Toda la onda de los castillos de Mario World Corre, corre, corre Ah, pendejo Corre, corre, corre Agarra eso, agarra eso, agarra eso Corre, corre, corre Aguanta, tenemos que esperar ahora, sí Vamos a ponernos algo más útil No seas, idiota Ah, pero ¿por qué? Me puso nervioso, muchachos Me puse un poquito nervioso Porque eso de andar corriendo Ah, su madre Es que eso no se vale, muchachos No se vale Ahí está Uf Corre, 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 corre Sin perder tiempo, sin perder tiempo Vámonos, vámonos, vámonos Chingues, madre Ah, no llegamos O sea, a fuerza tengo que perder aquí un tiempo, ah Venga, pues ni modo Así es esto Corre, 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 corre Parte Ah, me paré donde no era Hola Opa Eso, 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 eso Entonces ya había agarrado esa madre Es que creo que le podía pegar, de hecho, abrir algo más Ay, Dios Ay, güey, ay, güey No seas, idiota Ah Y es que una vez que empiezo a perder Una vez que empiezo a ponerme nervioso, muchachos Ya valió madre Ya valió madre Esto es cuestión de hacerlo en la primera En la primera Así rifarse Y decir, venga ¿Qué más? ¿Quién más se pone? ¿Qué chingas? ¿De qué se trata esto? ¿Está bien? Pero una vez Que empiezo a perder Una vez que dicen Ay, güey ¿Qué pasó? Y morir Ya saben Ay, cabrón Ahora sí me paré Es donde empiezo a chafear Es donde empiezo a decir Ya valió madre Esto no es Ah, me había abierto esa madre Creo que se podía Esto no se puede Maldito sean todos Y empiezo a perder todo Totalmente la cosa Ay, no seas mamón 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 Tranquilo Mentalízate A ver, venga Ya vimos Cómo está la onda Ya vimos Cómo está el pex Supongo que aquí Nos sirve Algo para disparar Hacia arriba Ah, pues la misma espada Ay, qué pendejo Por andar No me di cuenta Ah, pero ya Ya habíamos agarrado No hay problema No hay problema Opa Eso Espérate Espérate Venga, venga Dale, dale Doble, cabrón Es que Ay, joder Subimos Tranquilos, tranquilos Tenemos que subir por aquí Ahí está Eso 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 ¿Y ahora para dónde? Para donde sea Chingues O ella escogiste Ay, chingate Hijo De verdad Pues sí al demonio Ratas Las odio Odio a las ratas Excepto las ratitas De este Helicóptero Esas son La nobleza Andante Eh, qué dijiste Llámelo chingero Ay, cabrón Que pende Pues creo que sí Eh No seas Vamos No seas Vamos Ahí está Ahí está Corre 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 Sube 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 Ah, diablos Oh, mi Dios Pollito Vientos Vientos Corramos A ver Hay tres cosas Muy sospechosas Sí Ah, hueva Los conozco Perros Ya los conozco Otra bomba Ah, no Esta es una manzanita Ay, ya me voy a echar a correr También Bueno Una de ellas Vertebra Muchachos Estén listos Para el gran momento final Vengo Bonsai Ay, cabrón ¿A dónde vine a caer? Shubble Knight ¿Qué? ¿Qué demonios? Treasure Net Y ahora esto Está tan rico Deberías estar labrando En lugar de importunar Nuestra suntuosa cena Apenas me sorprende Que hayáis vuelto a meteros Donde no os llaman Deberíamos Castigaros Esto sí que es bueno ¡Queremos la revancha! Mis nuevos diseños Ya tienen hierro Esta vez No podrás vencer A ver Un poquito Un poquito ¿Me están retando Todos? ¿Acaso me están retando? ¿Qué? ¿Estás retándome? ¿Una batalla real? Pues magnífico ¿Quién empieza? Vertebra Una battle royale Muchachos Pasadme la sal ¿Qué se está comiendo? ¡Ve! No seas No seas No, espérame Espérame ¿Cómo era? Ahí está No seas mamón O sea, eso Quiere decir Que tengo que Me chingarme ¿A todos? ¿Acaso? ¿Acaso, muchachos? ¿Acaso? Esto es lo que Me están queriendo decir Aquí estás Pero Ahí está Aguanta, aguanta Eso Aguanta ¡Uy! ¡Uy! No seas mamón A ver Le regresé Un escupitajo ¡Ay, pendejo! No seas mamón ¿Cómo chingar Le voy a hacer ahorita? ¿Con qué pinches herramientas Planean Que yo Vamos de este lado Ching De su madre Aprovecho Vámonos Ya se fue Ya se fue ¡Vámonos! ¡Uy! Hijo de su madre ¡Ah! ¿Se cayó? Lo maté Ah, mira Me mandaron Me mandaron Una cenita A ver Quiero ver Date ¡Apullero! ¡Jones! ¡Ay, cabrón! ¡Ey! ¡Ey! La última vez Te dije que no me tocaras Cochinada Vientos, vientos Aquí estamos Aquí estamos ¡Oh! Llamó a toda la bandita ¡Sí! ¡Vamos a jugar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vente, vente, vente! ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! ¡Oh, shit! ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! ¡Ah! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¿Cuánto tienes de vida? ¡Ay, tienes un chingo, cabrón! ¡Y yo aquí nada más jugando contigo! ¡Ahí está! ¡Hijo de su madre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Oh! ¡Órale! ¡Eso, demonios! ¡Sí! ¿Cómo cae llorando? Así como... ¡Ah! ¡Vertebra! ¡No, señor! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Déjenme! ¡Déjenme paz! ¡Ah, mira, magia, vientos! Justamente decía No, creo que no me dan magia Venga, venga ¡Eso! ¡No seas, vámonos! ¡Eso! ¡No seas, madre! ¡Eso! ¡Ah, shit! ¿Qué traigo? ¡Espérate! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Eso! ¡Ahí está, chingas, madre! ¡Chingas, madre! ¡Ahí está! ¡Shit! Necesito algo para dispararle ¡Ay, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, güey! ¿Dónde está la magia roja? ¡Ahí está! ¡La magia roja! ¡Ya ni sabía qué chingados es! ¡Ahí está, ahí está! ¡No, vale, vale, vale! ¡No seas, mamón! ¡No, por favor! ¡No, no, no! ¡Porfis, no, porfis! ¡No, porfis! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, por... ¡Me van a lanzar a todos, cabrón! ¡A todos! ¡Ahí está! ¡Pollero! ¡Pollero, porfavor! ¡Pollero, pollero! ¡Pollero! ¡Vámonos! ¡Ah, chingas, llenó todo de agua este cabrón! ¿Le valió una barriga? ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Hijo de tu madre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, please! ¡Shit! ¡Shit! ¡No, no, no! ¡Eso! 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 ¡Andamos dando bien, eh! ¡Andamos dando bien! Yo supongo que esto es como... A ver... ¿Y después qué va a hacer? ¡Verte! ¡Verte! ¡Oh, no, 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 no! ¡Hijo de tu madre! ¡Me atrapó el cabrón! ¡Chino contigo! ¡Ya también le falta poquito al carnal! ¡Le falta poquito! ¡No sabe que ya está muerto! ¡Eso! ¡Aguanten, aguanten, aguanten! ¡Ah, no le alcance a dar! ¡Eso! ¡Ya está, papé! ¡Ya está! Yo digo que les bajaron... O ya soy muy bueno, muchachos. O les bajaron el nivel, ¿saben? ¿Quién sabe? Pero estoy seguro... Que me lo estoy chingando un poquito más fácil, ¿no? Bueno, eso creo. ¡Cabrón! Espérate, espérate, espérate. ¡Rey! ¡Rey! ¡Farquad! ¡Lord Farquad, digo! Espérate, espérate. ¡Aguanta, aguanta! ¿Tú qué chingadas hacías? ¡Ah, ese! ¡Precisamente! ¡Ah, shit! ¡Oh, shit! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Demonios! Oye, la pura intensidad, ¿eh? Me faltan tres vértebras. ¿Y este, carnal? ¡Ja! ¡Otra vez! ¿Qué pasó, muchacho? Voy a guardar el polliro. El polliro. ¡Órale, perro! ¡Ah, shit! ¡Según lo iba a guardar, chingado! ¡Ah, cabrón! ¡Tú con tus biches! Ya no me fío de ti, ganas. Antes me dejé llevar por tu... Por tu, este... Ternurismo, ahí. Tu ternurita. Eres una ternurita, chingado. ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aléjate! ¡Oh! ¡De su madre! ¡Ay, cabrón! La primera vez sí me sacó un... Esto es muy Megaman, muchachos. Es lo que les decía alguna vez. Esto es como de... De... Tener un chino de jefes. Quitarle sus poderes de cierta manera. Y enfrentarlos a todos al final. Eso no... Cuando hicimos la serie de Megaman, muchachos. Yo me quería morir. Me quería morir totalmente. Decía, ¿qué demonios está ocurriendo? ¡Ah, caray! Ya me caí. ¡Qué pena! Decía, ¿qué rayos? ¿Por qué me has castigado así, Dios? Ahí está. Ahí está. ¡Ah, shit! Se protegió el cabrón. Vámonos. A ver que dispare. Ah, vengan. Ahí está. Ahora sí. Uno para ti. Uno para ti. Otro para ti. Y ninguno para ti. Uno para ti. Ninguno para ti. Uno para ti. Y dos. Ahí está. Tampoco. Oye, me has... A ver, este cabrón aguanta un chido. ¡Uy, uy, uy! No, 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 no. Tranquilo, tranquilo, muchachos. Tranquilo. Es que tampoco la magia le da. Ya está. Ya, ya está. Ya está, muchachucho. ¡Ay! ¡Ándele! Antes de que me cayera, perro. ¡Órale! ¡Uf! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ah, Spectre. Pensé que iba a ser el último. Dame mi pollito. Porque ahora sí lo necesito. ¡Órale, Spectre! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Venga, venga, Spectre. Spectre. Tiene buen nombre. Tiene toda la ondita. ¡Ay, pendejo! ¡Ay, qué buen chingado! Eso me metió. Spectre fue uno de los jefes que me derrotó varias veces, muchachos. Yo creo que... ¿Quién fue él? ¿Y quién más me habrá hecho? Ah, el de... Ah, pues el que está sentado. Los dos. Los dos, precisamente. ¡Ay, Dios! El dos significa que... Sí, en verdad son los más cabrones del juego. ¡Ay, qué pecado! Otra vez. Supongo que sí, ¿no? Porque sí están muy, este... Se ven bien, pues. Tienen como que su ondita. Aguanta, aguanta, aguanta. Ya no me acuerdo de esto. ¡Vale! ¡Fuera! ¡Vale! Y nada más le quedan dos, muchachos. ¡Ah, chico! Yo también. ¡Ah, no! ¡Ah, ya estoy bien! ¡Ya estoy bien, chingado! Estoy como de vacaciones aquí, caramba. ¡Huyan! ¡Huyan antes de que me los chingue! Adiós, Spectre Knights. Y ahora este es... ¿Qué? Se me olvidó cómo se llama. Viertebra. ¡Ay, cabrón! No, no, espérame, espérame, espérame. Tú sí estás bien pinche loco. Al menos se me la hiciste pasar muy mal. Creo que este güey me mató como tres veces. Fácil. ¡Más, sépalo! ¡Ah, qué buen madrazo! Es que estos güeyes van teledirigidos, cabrón. ¡Shit, shit, shit! ¡Poque shitballs! Yo creo que este ha de ser como el... El... ¡Blake Knight se llama! Este ha de ser el... El... Los... Que tienen... O sea, es menos probabilidad de analizarlos. Son más impredecibles, muchachos. ¡Ay, yo soy yo! Esto es el puro pinche nervio, ¿eh? ¡El puro pinche nervio! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Acércate! ¡Acércate! Yo también... Puedo darte unos buenos chingadosos. ¿Cómo no? Ahí está, ahí está. ¿Cómo vamos? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Cómo no! ¡Sí que sí! ¡Je, je, je! ¿Y ahora? ¡Ah! Ahí están los cabrones. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo con esos güeyes! ¿Lo estoy subiendo? ¡Echadnos una mano! ¡Showel Knight! ¡No vais a dejarnos aquí, ¿cierto? A ver... ¡Me abrieron la puerta para irme! ¿También los puedo tirar? A ver... Vamos a ver... Adiós, mis amigos. Ha sido un placer. Fueron unos estupendos enemigos. Unos estupendos rivales. Pero hoy... Tienen que irse. ¡Tienen que partir hacia el otro mundo! Espérame, vamos a hacerlo con los tíos. ¡Adiós! Muchachos. ¡Uh! Rayos. ¡Uh! ¡Ah, caray! Oye. ¿Por qué estás aquí? ¡Bueno, chiquito, madre! ¡Ya los salvé a todos! ¡Qué pedo! ¡Ah, mira! Este es Spector Knight. ¡Qué raro se ve! ¡Mmm-hmm! ¡Mmm-hmm! Entonces, ¿todo bien? ¿Estamos a mano? Ok. Ya me voy. Bye. Ni una palabrita. Ni un gracias, chingado. ¡Qué groseros! ¡A ver, te va! ¿Ya ven? Se va a abrir otra parte. ¡Oh, no, no, no! Ya es lo más... ¡Oh, es lo último! ¡Es lo último, muchachos! Y por eso vamos a dejar aquí este capítulo para ya darle una clausura. Vamos a darle ya el final por fin a esta serie. Pero eso será en el próximo capítulo de Shovel Knight. Si llegaron hasta aquí, muchachos, suscríbanse. Ahí está el botoncito de suscribirse y la campanita ahí, pues, la apretan también. No cuesta si ya están ahí, ¿no? Entonces, si les gustó algo del video, también dejen un like. Si algo les hizo reír, si algo lo consideraron interesante, díganle like a este video para que se muestre su apoyo. Yo soy Chad, mañana nos vemos con otra serie y en unos días con el final, el final de esta serie de Shovel Knight. Yo soy Chad. ¡Bye!